Entonces, aquí comienza otro programa más de A Través del Cristal. Conduce este programa, quienes habla Eduardo Cobán, en los contratos técnicos, la señorita Chloé, en la producción, señorita Shiva, y por supuesto, ya está con nosotros también, la señorita Fiona, encargada de la publicidad. Bueno, vamos a arrancar de lo que es este programa, que realmente es un programa que usted estaba esperando, de chicos que, yo le digo chicos, son profesionales ellos, son profesionales de la salud, a veces me tomo el alimento yo de decir chicos, y son señores en el campo de la medicina, porque en mano de ellos están muchas cosas en juego, muchas cosas en juego, son los que ellos son los ángeles que velan cuando el médico los deja a cargo para que ese paciente reciba toda la atención, más allá de la medicación, esas contenciones que ellos, porque ellos son no solo enfermeros, sino también son psicólogos, son todos, porque ellos están calmando esa patología que están teniendo en el momento, y les llevan consuelo, y no solo a ellos, sino a los familiares también. Pero acá hay algo muy especial también, acá estamos con los enfermeros profesionales, son bilingües, che, qué alegría para la provincia del Chaco, tener profesionales bilingües, más para la gente de las distintas etnias que tiene nuestra provincia, y que se sintieron desprotegidas, porque cuando usted encuentra o entra al hospital, a un centro de salud, o a donde fuera, y hay un internado que es una persona, un aborigen, los mira, no sabe qué le pasa, no pueden hablar, no entienden el dialecto, y no se saben expresar o contarle, y obviamente que estamos en un problema gravísimo, y es el verdadero inclusión que yo siempre digo, no el todo del equi, ese que me tenía cansado, que gracias a Dios se volaron del sistema. Así que ya está con nosotros, de izquierda a derecha, vamos a presentar a estos enfermeros profesionales, arrancamos con Yanina Silva. Buenas noches, Yanina, ¿cómo te va? Buenas noches a toda la audiencia, primero que nada dar la gracia por la invitación para que pueda conocer la comunidad en nuestra formación. Bueno, seguimos presentando a María Ramírez. Buenas noches, María. Buenas noches, gracias Eduardo por este espacio, para poder contar al público sobre lo que es la enfermería, la primer corte intercultural bilingüe. Mucho gusto para todos. Muy bien. Ezequiel, bendita sea entre todas las mujeres. Ezequiel, buenas noches, Ezequiel. Bueno, buenas noches también a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí para comentar brevemente estos tres años que estuvimos pasando. Primeramente también comenzamos con casi el fin de la pandemia, donde costó mucho, así que en breve vamos a estar contando. Perfecto. Vamos a ir contando esta historia de vida que realmente hace sentir y lo hace muy bien a la gente. Fuera de línea de cámara, también nos acompaña Magalí hoy, que ahora le vamos a dar el espacio para que ella nos cuente también. Así que están los cuatro, che. Y tenemos también guardaespaldas, guardaespaldas que viene porque ella también quiere ser testigo de lo que está pasando. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar de lleno, che. Pero antes arrancamos con la temperatura en la ciudad de Resistencia, 29 grados, la humedad 65% y nuestro río Paraná en Bajante, che. Cuatro metros setenta y cinco en el puerto de Barranquera. Dicho esto, vamos entonces de lleno a que nos cuenten. Gracias a la gente que ya está prendida en el programa. Vamos a arrancar con Yanina o quien quiera contarnos por qué eligieron ser enfermera. Primero vamos por ese tema. ¿Por qué elegiste ser enfermera, Yanina? Bueno, primero que nada, claramente es una decisión personal ser parte o prestar servicio a la salud. Yo desde que tengo conocimiento, uso de razón, recuerdo que siempre he querido ser enfermera. Me gusta todo lo que sea relacionado al ámbito de la medicina, pero siempre creí que mis capacidades llegarían para ser enfermera. Obviamente que más adelante la idea es seguir perfeccionándome para poder adquirir nuevos conocimientos. ¿Vamos por la licenciatura entonces? Totalmente. ¡Guau, qué lindo! ¿Y vos María? Yo prácticamente sí. Fueron cosas que fueron pasando en la vida. Me gustó desde chica, me acuerdo el tema de la medicina, me gustaba. Enfermería. Y bueno, la elegí eso, no estaba completamente como, sí, pero durante el transcurso de estos tres años, sí, es como que me re aboqué a eso. Me re gustó, tuvimos experiencia trabajando en el geriátrico y eso es lo que más me dijo, sí, acá es tu lugar. Mirá vos. Fueron duros, sí, muchísimo, pasamos muchísimo con los compañeros, tuvimos altos y bajos. Pero durante esos tres años como que dije, sí, acá me gusta, este es mi lugar y quiero seguir este camino. Mi idea, me gusta ayudar. Siento ese por lo demás. Y bueno, acá estamos, se logró la meta. Qué lindo. Y vamos por más. Qué lindo, ser empático con la gente es lo más lindo que hay porque hay gente que necesita y más cuando está el enfermero que tiene miedo porque no solo porque no sabe qué es lo que está teniendo, sino que no sabe lo que el médico le está tratando. Y van, buscan el apoyo y la consistencia y la contención de ustedes. Claro, yo creo que el enfermero cumple un rol muy fundamental, como usted dijo anteriormente, está todo el médico, prescribe todo, pero el que se enfoca más en el paciente, lo cuidado, lo que siente, todo, que está continuamente, es el enfermero. El enfermero, aparte de cumplir, de hacer curaciones vía, es psicólogo y es algo tan hermoso. Es un ángel guardián ahí, ¿eh? Sí, somos un ángel guardián. Yo creo que sí. Ezequiel, por tu físico veo que cuando baja en un accidente o lo que fuera para traspasarlo de camilla a cama, Ezequiel, 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 ¿eh? Me ha aconsejado, Ezequiel, meter el paramédico porque vos andás, andás para estar en ambulancia, para hacer traslado de pacientes, todo, no es solamente por el físico, porque muchas veces también hay que saber las técnicas, por ahí tengamos el físico y hacemos mal y nos lastimamos nosotros. Tal cual. Por eso es un rol importante también en esta profesión, de conocer, saber y entender el momento en que nosotros vamos a actuar. Bien, yo opté por la enfermería, ya de chiquito, siempre los niños de esa edad juegan por ser alguien en el enfermero. Exacto, ese es el cierto. Pero hubo varias cositas. En el secundario era un chico, había matemáticas, matemáticas. Y mi hija me decía, no, meter en matemáticas, meter en matemáticas, terminar tu secundario y meter en matemáticas, fíjate tus notas. Vos sacá el cálculo y fíjate. Bueno, por consejo de la mamá o una se metía en matemáticas. Todas las materias que no eran matemáticas, diez. Pero las que eran matemáticas, para atrás. Ah, mirá, wow. Álgebra era una materia muy pesada. Sí, sí. Después ilimétrica, uno la piloteé bastante, pero no podía. También tenía un compañero que me aparece y me dice, che, ese vamos a meterle arquitectura. Ah, mirá. Bueno, le digo, vamos a meterlo. Y ese sí, ese quedó stand-by. Ajá. Por el tema de la pandemia, lo dejé stand-by. Antes que empiece, sería bien fuerte, por así decirlo, el COVID. Hice el examen de ingreso ahí en Salud Pública. Pero no pude quedar con el examen de ingreso. Y bueno, ahí yo me quise bajonear, me quise que ya no, esta no es para mí. Ya es otra carrera más, ya la estoy dejando otra vez. Y yo, no, la pucha, decía, tengo que centrarme en algo y tratar de poder lograrlo. Porque uno puede, si se propone, puede. Tal cual. Y se abre en el barrio. Yo me crié en el barrio todo prácticamente. Me casé, bueno, ahí sí me tuve que salir del barrio. Pero nunca tuve la oportunidad de hacer primario. El jardín sí lo hice ahí. Mirá. Primario no hice, secundario tampoco. Hice en otra parte. Y bueno, en terciario vine a hacer la escuela de barrio todo. Probé, y gracias a Dios sí, me gustó. Cada vez que íbamos más interiorizándonos con la materia, la materia práctica que es donde realmente se mete la enfermería. Yo decía, guau, ¿qué? Todo es como se hace, como se da que tenés que hacer, cómo tenés que preparar los equipos, todo. Era una espectacular que yo tenía. Yo quiero aprender, quiero hacer. Mirá. Y como decía la compañera, también comparto. Cuando nos tocó este año, hacer las prácticas en un geriátrico, la verdad que me gustó, me gustó tener los abuelos, escuchar, básicamente yo también necesito ser escuchado. Y como también se decía, aparte de psicólogo, a mí me encanta escuchar a las personas, más cuando comentan su historia, que es lindo compartir porque yo sentía que el momento que esta persona, este abuelito me comentaba su historia, se sentía bien. Mirá. Se sentía bien. Y me contaba muchas otras cosas que yo le alentaba. No, seguí. Y hasta inclusive había un paciente que se enamoró de mi reloj. ¿Qué? Y me decía, él me hablaba por señas y me decía, el reloj, ¿qué? ¿Qué? Para mí. Ah, muy bien. Y le digo yo, si me dice, yo en ese momento nosotros teníamos un poco de acuerdo. ¿Qué es clave para su trabajo el reloj? Teníamos que decirle que no éramos alumnos. Si no, que éramos todos colegas y viníamos a hacer una visita especial para conocerlo. Y yo le digo, uy, vas a ver qué disculparme. Le digo, porque este es un trabajo. Yo ahora que tengo que ir a otro trabajo y me ha quedado. Pero la próxima, si la jefa, le digo, me dice nuevamente para venir, yo te traigo. Ah, guau. Y era la última clase, creo, ya para ir a hacer las prácticas. Y yo me ofrecí, me fui, y me acordé de él y estaba, él esperando. ¿Qué? ¿Te acordás que lo que te dije? Sí, acá está. Le dice, maravilloso, maravilloso. Qué alegría. Qué recuerdo. Eso que ha grabado en la placa de la vida, mirá en serio. Eso no se borra nunca más. Y en la de él, olvídate. Yanina, tuvieron, por lo que estoy escuchando, la experiencia que han tenido es dentro de un geriátrico. Ahora, ¿hicieron experiencia o la tesis, como le dicen ustedes los chicos, en el tema del hospital? Sí, en primer año fuimos al hospital pediátrico, acompañados de Miriam Navarro, una gran docente, muy profesional y buena persona sobre todas las cosas. Ella con su paciencia, su dedicación, su profesionalismo, nos ayudó, nos enseñó y tuvimos contactos con los niños, porque estuvimos en pediatría. Guau. Fue una experiencia, como dice el compañero, muy linda, porque cuando estás en un ambiente o en un lugar donde realmente te encontrás con lo que va a ser tu trabajo a futuro, es donde uno dice, esto es para mí o no es para mí. Es decir, es como que te sentís o no en casa. Y eso fue algo que nos fue pasando durante este proceso de formación. Llegamos, así que creo que es nuestro lugar y vamos a ser, o al menos vamos a intentar ser buenas profesionales. Qué lindo. María, tuviste ya esa convivencia cuando, guau, toda esa sangre, porque ahí es donde empiezas vos a tomar conciencia de dónde estás parada, donde ves que hay una fractura ósea que está fuera, está expuesta, donde tenés que agarrar un cepillo, limpiar toda esa herida, donde sentí lástima por esa persona, pero está en vos de que la lástima no existe en vos, sino es tu responsabilidad de que esa persona se sane. ¿La viviste esa experiencia? Y todavía no. Como anteriormente se estuvo hablando, todavía no tenemos esa práctica, ese trabajo de ir, porque más allá que nosotros tenemos lo que es teoría y todo lo que tuvimos durante el año y al pediátrico, todo, no hemos tenido la oportunidad de tener ese proceso. Pero sí tuvimos en la institución práctica de vía, ponerle, tuvimos en ese contacto. Pero yo creo que en el transcurso de mi vida, sí, me ha tocado una experiencia vivida que tuve que pasar por el hospital y he visto eso y me ha tocado hacer curaciones heridas, siendo que anteriormente no era enfermera. Por un accidente que tuvo mi marido y ahí fue la lámpara, como quien dice, que estuve en contacto con enfermeros, las curaciones, me explicaron cómo era, tuve contacto con cirujanos y me gustó. Qué lindo. Y tuve ese contacto, he visto tres meses, estuve más o menos en el hospital y vi ese. Esto es lo mío, dijiste. Sí, me gustó. Es lindo. Ezequiel, ¿y vos tuviste alguna experiencia donde dijiste, guau, y si me contagio lo que esto tiene, qué hago? Y no tocar, ¿y qué hago? No tengo el guante, no tengo esto. ¿Qué es lo primero que hace el enfermero cuando ve esa situación? Busca la protección, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es, la parte de guante, el lavado de manos, todo, todo. Ahí es donde vos te das cuenta que lo que aprendieron, teóricamente, lo vas a llevar a la práctica. Sí, prácticamente sí, porque en un principio, uno no, por ejemplo, te vas a ir de mano llena, nomás para agarrarlo. Es muy importante, porque uno no sabía, uno cuando recién se pone a estudiar, ah, había sido que es importante, es importante el lavado de manos, para muchas cosas, sino que, porque muchas veces nosotros tenemos por alto, bueno, es un simple lavado de manos, pero no, es un rol importante que cumple en el momento que tengamos que hacer una curación. En mi caso, con mi trabajo, por medio de que nosotros seguimos las calles, cuando, bueno, los que están mal mirados hoy en día, la gente que hacen corte en la calle, bueno, mi trabajo es hacer... Que gracias a Dios, ojalá no se haga más. Hacer atención a toda la gente que se compensa. Ahí yo aprendí un montón. Aprendí a ser más sociable, a romper el hielo, inclusive a llamar la atención aparte psicólogos, ya pasían el rol de papá, hay muchas personas que vos decías, mucho mayor que yo, y yo decía, ¿qué estoy diciendo? Después yo reaccionaba, ¿por qué le dije de esa forma? ¿Por qué él habló de ese tono? Pero básicamente, siempre las personas salen sin desayunar, no cumplen con su medicamento, aquellos que tienen hipertensión, y en el momento que están en el sol, se descompensan y vos les ves tirado en la calle y muchas veces nadie sabe. Hace poquito estaba leyendo con mi señora en una fiesta, creo que un chico se atragantó y era para hacer la maniobra y nadie sabía y perdió la vida el chico. Sí, así es. Y ahí, yo quiero concentrarme. Hace unos dos años atrás, una cena familiar de parte de mi señora, estaba mi suegro cenando, y mi señora le conoce a su papá cómo es, toda su forma de ser. Yo le veía normal que estaba cenando, yo todo cenaba normal. Y dice, mirá mi papá, me dice mi señora. Digo, ¿qué pasa? Tu papá está normal. Le digo, ¿está normal? No, fíjate, se levantó. Y yo vi que se desprendió normal la camisa, hacía calor, pero era normal, para mí era todo normal. Y veo que se va para el patio de atrás y había sido que estaba atragantado. A la pucha. Y no tuve práctica, solamente la teoría de la maniobra y me acordé, decía el profesor, esto es un consejo mío, no lo hagan, no lo recomiendo porque yo espero que la víctima se descompense cuando tiene un atragantamiento porque ahí se me hace más fácil para hacer la maniobra. Claro. Y todo ese informe de venir a la cabeza. Exacto. Y cuando va mi suegra, una señora bastante grande, y le quiere meter uno por la espalda para sacar, el típico, que siempre como reacciona la gente que no saben, el pan y el pido. Y le digo yo, no, y le agarro la mano. Y cuando se va a desvanecer mi suegra, le agarro atrás y empiezo a hacer la maniobra a Heinrich y a la segunda vez que le hago, sale, y yo era el tipo más feliz porque uno salvió una vida y me salió la técnica sin tener práctica, por así decirlo, en lo que es la carrera, solamente con teoría. Y decía, wow, y era, en cada mes al final, me acuerdo, de segundo año, yo compartía, pero yo le quiero contar algo porque estoy muy contento de lo que pasó. Sí, contá, y ahí, uy, qué bueno, qué bueno. Y ahí, como uno más te iba a safer, ¿no es cierto, de lo que es esta progresión? Ahora, en esa técnica, para que la gente sepa, no es una presión circular hacia adentro, sino es una presión de movimiento hacia arriba. Claro. Como que generamos una tos artificial porque en el momento que la víctima está atragantada, nosotros tenemos que primeramente observar si te contesta o cómo escuchamos la respiración, cómo está, porque básicamente siempre se toman a tomarse el cuello o a desesperarse. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que decirle que trate de toser, que haga de forma natural y al momento que nosotros veamos que no hace eso o no hay recién nosotros tenemos que hacer la maniobra porque está pidiendo ayuda y necesita. Ahora, en la otra, cuando se atora la persona con el mate o con la saliva, ahí es jodido también porque ahí es donde se siente la persona que va a fallecer, él agarra esa desesperación, pero mientras respire por nariz hay que tranquilizar a la persona para que, porque se hace como una burbuja en el esófago y la tráquea. Ahí se hace una burbujita, ¿no es cierto? ¿Cuál es la recomendación que le dan a usted en ese caso? Tranquilidad, toma un vaso de agua, ¿qué lees? Primeramente eso, que se tranquilice porque, como dije hoy, repito, como usted también mencionó que dice que se desesperan, que ven ya... Claro, pero cree que se va a morir. Y entonces nosotros tenemos que tratar primeramente nosotros de estar tranquilos, más si un familiar nuestro, un hijo o inclusive el cónyuge, porque en el momento que hay que irnos sabemos cómo racionar, oh no, mi esposa, mi hijo, se desesperan, nosotros tenemos que estar primeramente nosotros tranquilos para poder dar tranquilidad. Porque si en el momento que, volviendo a lo que decía hoy, vemos una fractura expuesta y yo voy a atender y me desespero porque veo el hueso ahí afuera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo mal? ¿En la vida de tranquilidad a la víctima? Le genera más conflicto el tiempo. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pero realmente es importante esta experiencia que van tomando y realmente es importante también que sería lindo, che, que se vuelva a recuperar la vieja modalidad que hace 40 años atrás tenía el Hospital Perlando, que era cuando se recibían recién de enfermero, hacían una práctica ahí en las guardias de emergencia donde ahí se ve de todo, todo. Una práctica de hablar con el médico que está a cargo, decirle, quiero venir, quiero colaborar, quiero ayudar y bueno, y formándose de experiencia porque ahí es donde se empiezan a conocer todo entre los médicos, entre los que están ahí y el día de mañana una vacante ustedes pueden generar una introducción en el sector. Yo me acuerdo, yo lo hice, sinceramente, yo era práctica antes del hospital hasta que después fui enfermero del hospital y realmente vos te vas dando cuenta que las cosas a veces es buscar el espacio cuando te gusta la carrera, no estar esperando que digan yo ya me recibí ahora me tienen que nombrar, no, 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 hay que empezar a involucrarse en ese terreno. Es lindo hablar porque ahora hay cambio de gobierno, hay cambios de nuevas autoridades hospitalarias, hay nuevas posibilidades yo voy a ver si lo puedo entrevistar a la ministra de salud o de la directora del hospital porque le voy a comentar todas estas cosas que hay y qué lindo sería contar con un plantel. Pero la otra también es importante lo que dijo el gobernador de la provincia del Chaco, el actual gobernador Leandro Esdero dijo que el banco del Chaco va a ayudar a las pequeñas y medianas empresas y qué lindo sería en el barrio donde ustedes viven ¿viven todos juntos cerca? ¿o están por separado? No, vivimos ¿están en contacto? Sí, estamos en contacto en contacto Bueno, qué lindo sería amar un CAP un centro de atención primaria donde ustedes reciban un aporte del Estado para que desde ahí ustedes tengan a través de medios de movilidad enfermería a domicilio ¿entendés? curaciones, sutura, drenaje lo que fuere y lo que fuese y que sea centro de atención primaria ese que es el punto ahí ustedes van a trabajar ¿eh? se le habilita como corresponde y tratar de hablar con algún médico que se recibe también que quieran participar desde la jugada che, mirá quieren venir acá nosotros vamos y empezar a trabajar en esa evolución de generar la primer PYME mientras tanto van buscando cada uno un espacio para poder entrar en el Estado por supuesto o en la Municipalidad tanto Municipal como Provincial o Nacional como fuera pero lo lindo sería generar ya algo pues es que yo me acuerdo que yo tenía un cartel acá en la puerta de mi casa se hace inyección a domicilio y en aquel entonces yo tenía mis pacientes tomaba presión tenía inyección tenía todo ¿viste? porque hoy realmente es muy importante ese tema lo que sí yo les cuento algo tienen que cobrar tienen que cobrar acá acá por más que sea Ezequiel que sea Yanina María Magalito cualquiera nada pero son chicas son recién recibidas no, pará hay una moraleja de que un señor con un auto de lujo se le descompone en el medio de la ruta y el tipo desesperado llamaba al mecánico y llamaba al mecánico mientras esperaba a su supuesto mecánico que iba a venir venía un mecánico en bicicleta con una pinzita y un destenedor en el bolsillo de atrás venía ve ese auto detenido da la vuelta y se acerca ¿qué le pasa? bueno el tipo para ganar tiempo lo subestima a ese tipo y le dice mira este ¿qué vas a ver? bueno no, mirá me quedé con el auto y estoy dando vueltas ¿me permite revisarlo? le dice el tipo y dice el tipo ¿pero qué vas a ver? semejante auto este mirá en qué anda pobre tipo bueno, pero me va a ayudar a pasar la hora sí, revíselo le dice se agarra se agacha mira saca el destenedor le ajusta pruébele le dice ¡rum! le arrancó ¡guau! le dice arrancó le dice pero usted es un flor de mecánico le dice y sí le dice ¿cuánto le debo? 100 le dice ¿100? ¿por ajustar un tornillito? no, le dice un peso por ajustar el tornillito ¡ah! me parecía 99 por saber qué tornillo ajustar porque yo estudié yo me perfeccioné y yo no regalo mi profesión la moraleja de todo esto es ustedes estudiaron se recibieron se sacrificaron porque no solo ustedes sacrificaron se quedaron la familia se quedaron el tiempo todo un montón de cosas conlleva al título por eso es importante cobren su trabajo no hay que abusar sí pero no hay que regalar tampoco lo normal yo cobro presión che pero mi vecino sí todo es lindo dentro de la ley todo fuera de la ley nada pero tu vecino tiene un almacén porque te va a comprar y te cobra ¿entendés? eso olvídate tu amigo es chofer del colectivo sube y te cobra todo todo nuestra nuestra función en la vida es trabajar y de cada trabajo tiene su recompensa ganará el pan con el sudor de tu frente bueno ustedes se tienen que ganar el pan por eso estudiaron pero si les sirve empiecen a preparar lo que es un K centro de atención primaria presenten el proyectito armen la maquetita yo les voy a pasar después el número o el nombre de un diputado que es el doctor Carlos Salón que es uno de los médicos gastroenterólogos más importantes que hoy es diputado de la provincia que está con esa idea lo dijo acá en la radio y él quiere brindar salud a la provincia del Chaco en el lugar donde sea más incógnito ahí quiere poner y usted en el lugar donde están si no hay cerca alguien ustedes pueden salvar vida o pueden darle una atención a alguien pero siempre piensen de que las puertas hay que abrirlas uno no esperar encontrar la puerta abierta así que bueno dicho esto vamos con Janina que que tenés Janine que a vos te hace wow mira donde estoy te sorprende el título que recibiste pero te vino a la mente cuando recibiste ese título más ya que eras chica y pensabas ser estudiante de enfermería todo pero que sentiste cuando te entregaron el título de enfermera profesional que te vino a la mente y en ese momento creo que se resume tu vida en segundo o sea creo que ves todo lo que tuviste que pasar todo lo que tuviste que sacrificar para llegar a eso también se vive momentos se vive un momento como tristes y alegres porque durante ese proceso también se encuentra no te encontrás todo color de rosa no te encontrás solamente la rosa te encontrás espinas pero es parte de la vida ¿no? la vida en general es así ¿qué te cuesta más? ¿lo teórico o lo práctico? creo que este grupo no ha tenido muchas dificultades y no hemos sabido hemos sabido manejarnos como que poner la carrera al hombro y priorizarla entonces como que no no nos dimos la posibilidad de de ir y recursar o salir mal ¿por qué? porque ya los cuatro que estamos acá somos personas que tienen familia e hijos entonces nosotros pensábamos vamos a estudiar una vez vamos a hacer solamente esta vez porque después ya no tenemos ese tiempo en algún momento no han sido valorados durante el proceso te tocan docentes buenos docentes malos pero bueno como había dicho es parte del proceso creo que a todos nos ha pasado y de todo de todo el proceso de todo lo bueno y lo malo algo se aprende sí o sí hasta de lo malo se saca algo bueno que por ejemplo que en un futuro uno como persona pueda decir yo no voy a ser como este profesional por ejemplo teníamos un profesor que ahora es colega lo voy a nombrar que es el licenciado Gómez Rivero César también excelente profesional y persona que él siempre nos decía y que antes de ser buen profesional debemos ser buenas personas tal cual y eso creo que nos ha marcado a los cuatro y la idea es poder justamente llevarlo a la práctica pero hoy hoy ya somos profesionales gracias a Dios también así que estamos en busca de un trabajo de poder hacer nuestro camino y siempre hacer el bien y ser honestos justamente con lo que podamos hacer que lindo María y a vos que te tocó que te tocó María cuando recibiste ese título más allá del sacrificio que lograste obviamente paliarlo y y que vos decís wow mirá mi hijo mi marido yo ahora soy enfermera ahora ya sé lo que tengo que hacer tengo que buscar un espacio y y y que anécdota tenés que a vos te traiga de recuerdo ese momento que viviste cuando te he entregado en el título y primero que nada como usted dijo recién es como todo un proceso el cual cada uno pasamos como tenemos familia hijos no nos podíamos dar el gusto de repetir o de lo que sea era tres años tercios y estos tres años nosotros teníamos que terminar porque atrás de nosotros había familia persona y y eso fue lo que a cada uno de nosotros nos inspiró nos inspiró y nos alentó porque hemos tenido yo al menos cuento mi experiencia el año pasado me pasé llorando lloraba quería dejar lloraba quería dejar y estaba así y no porque aparte que que tenía mi trabajo por ahí no tenía tiempo para estudiar era mucha hora como que era muy pegada a mis hijos y como que yo sentía que le estaba dejando mucho miedo algo tenía que decir claro y yo dije no pero es un esfuerzo que yo estoy haciendo o sea es algo que cada uno de nosotros decimos no no podíamos dar gusto de decir no dejo para otro día no era todos los días yo trabajo de luna a viernes a la mañana a la siesta estudiaba con mi compañera nos juntábamos a la tarde ya nos bañábamos ya a las seis ya al instituto hasta las once de la noche esa era nuestra vida durante dos años más o menos porque cuando ingresamos empezamos fue en pandemia y entonces dijimos no yo al menos me propuse dije no entre años lo finalizo sí o sí sí he tenido momentos que he llorado como le he dicho porque ponele en la mesa que tuve llegué seis minutos tarde no pude rendir esa mesa y te da impotencia porque encima llovía tomaba el colectivo me olvidé mi DNI fue todo un proceso un proceso me fui no pude rendir después dije bueno me voy a anotar en la próxima mesa y me fui con todo sí llegué a mi casa me largué de su hora le digo no me voy a seguir mal le dije a mi marido porque por seis minutos me dice son cosas que pasan y bueno dije no me sequé la carita me lavé como quien dice y las pilas nuevamente las pilas nuevamente hasta que me fui y rendí y gracias a Dios salí bien y bueno fue todo un proceso vivido hermoso trago amargo trago bueno he conocido hasta tres somos un grupo de cuatro excelente persona como dijo la compañera hemos tenido profesores buenos otro negativo alguno que te aporte hay que sacarle la buena a veces a veces lo negativo a veces uno se pone a pensar que si le miras el punto el negativo es para hacerte persona claro fortalecerte porque si todos son buenos viste como que te bata el carácter después claro claro porque mucho entonces en bronca este yo voy a ser mejor que este claro porque es como dijo la compañera un profesor incluso en su discurso dice que los profesores al menos uno el César César el colega él siempre le dio gusto que lo alumno le tiene dice uno se siente orgulloso cuando lo alumno lo supera exacto el refrán chino es ese y era algo re lindo cuando nos decían o sea porque nos re alentaban no simplemente él también Rocío excelente esa le pusimos de nombre la profe miel la profe miel esa era es un amor dulzura una dulzura también pero le enseñaba bien re bien porque muchos dicen dulzura a la profesora que le regala notas no no a nosotros nunca nadie nos regaló nada siempre con esfuerzo estudiando porque creo que cada uno de nosotros nos tomamos un tiempo y nos poníamos a estudiar realmente nada para yo al menos hablo por mí y por todos los compañeros nos ganamos nos ganamos este lugar que tenemos con estudio y con esfuerzo buenísimo Ezequiel te hago la última voz para que le sea después el espacio como hombre ¿qué sentiste vos que tus amigos tu familia porque enfermero la profesión que es supuestamente ¿no es cierto? es para las personas femeninas vos enfermero ¿qué sentiste? ¿por qué? ¿cuál fue tu tu sensación cuando te entregaron el título de enfermero profesional? primeramente alegría en la familia dentro de la familia tenemos unos tetra pero bueno no ejerce lamentablemente no está ejerciendo era un comerciante y le va bastante bien así que le dejamos cada uno tercero y entonces le digo básicamente enfermero y ya viene la gastada porque claro porque está más centrado al sexo femenino también las precursoras también fueron fuertes las mujeres el tema de enfermería y dije yo tiene que ser una verdad aparte tenía en contra de la señora que tu esposa y los dos empezamos y hubo una controversia que llegamos a sentarnos los dos y pensamos quién sigue porque pasó una cosa con mi hijo que la verdad que nos tocó por más que no fue nada de salud nada pero nos tocó y me dice seguí yo me quedo y yo digo que hago si tengo que seguir y cuando me entregó el título me vino ese recuerdo automáticamente cuando dice seguí que vas a poder esto es por vos que lindo que lindo que placer realmente pero quiero que quede picando esa pelota en el área de ustedes ese cap y me gustaría tenerlo después cuando tengan esa oportunidad yo si puedo ayudarlos y ayudar del lado que estoy es mi forma de ser esta es la primer radio por streaming que yo hago hace 5 años la única primer radio del Chaco y mi única forma y por qué yo sigo después de 30 años de periodista en las FM yo vine acá porque me jubilé dije no voy a ayudar a las personas a través de los medios y esto es lo que hago así que cuenten conmigo en todo lo que pueda ser útil los voy a ayudar y bueno y ahora lo vamos a tener a Magalí gracias Ezequiel gracias Ezequiel este Ayala un enfermero che profesional ya lo vieron a Ezequiel y ahora lo vamos a tener a Magalí y arrancamos con Magalí Magalí contame anécdota de que cuando recibiste tu título de enfermera profesional que te dice la mamá papá los hermanos los vecinos los amigos wow bueno buenas buenas noches la verdad primeramente le quiero dar las gracias a usted por brindarnos este espacio de que podamos venir y contar nuestra nuestra historia de vida ya prácticamente porque es algo que durante tres años vivimos tuvimos que pasar muchísimas cosas pero gracias a Dios así como usted dice que en ese momento cuando te entregan el título uno por ahí ya comienza a recordar por cada situación o cada proceso que fue pasando durante el proceso de formación entonces uno en ese momento dice wow quizás hubo momentos que uno quiso decaer quiso dejar pero uno siempre ve en mi caso por ejemplo usted hizo una pregunta hoy al comienzo sobre por qué elegimos ser enfermeros en mi caso por ejemplo era esa era una de las preguntas que 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 no hacía muchísimos durante el transcurso de la carrera al principio por qué por qué elegiste por qué estás acá por qué quisiste optaste por ser enfermera si yo tuviera que responder por qué ser enfermera quizás te daría muchísimas respuestas pero hubo una vez en una clase que un profesor expresa estas palabras que que de la cual toda esa respuesta que yo tenía en mi mente englobó toda esta esta respuesta que yo tenía que fueran estas palabras dice dice él que cualquiera puede ser enfermero pero aquel que es enfermero por vocación es porque tiene un llamado divino tal cual un llamado a servir a ayudar se entiende un llamado que especial que uno tiene tal cual sí como lo decía cualquiera puede ser enfermero yo porque muchas veces por ahí yo he escuchado también decir elegí ser enfermero porque es una carrera más corta y puede tener una salida laboral más rápido y yo decía qué raro que están porque eso no es ser enfermero eso no en la enfermería es como es algo muy dentro muy en el corazón se lo lleva ¿por qué? porque vos vos tenés que tener consciencia que vos tenés delante tuyo una persona que está sufriendo una persona que está sufriendo una persona que solamente te tiene a ti no tiene nadie más quizá puede tener su familia pero en algunos casos si hay una situación grave muchas veces la familia está afuera esperando ¿y quién está ahí delante de ese paciente? está el enfermero está la enfermera está el enfermero somos nosotros los que tenemos a la persona delante nuestro y si nosotros no sabemos cómo tratarlo no sabemos cómo hablarlo no sabemos cómo atenderlo ¿qué queda para la sociedad en sí? ¿qué queda si nosotros siendo enfermeros se supone que uno tiene que ser empático como usted decía si no somos así ¿qué va a quedar para ese paciente? ahora lo que vos decís Magali vas a encontrar en tu camino lo que no son como vos crees así es porque encontrarte vos con un paciente con escara de una enfermera que estuvo anterior que vos el sufrimiento de maltrato que tuvo ese paciente te va a agarrar pena y bronca a tu colega pero lamentablemente cada individuo es lo que es y cada uno siente de adentro la profesión que elige le pasa al policía al médico al abogado a todo obra de acuerdo a su conciencia entonces yo creo que vos si elegiste esa profesión y tenés el concepto de lo que es esa profesión es una bendición porque realmente lo está haciendo por sentimiento o sea ponés el caballo antes que el carro ponés vos el amor al paciente antes que el sueldo y a vos te interesa darles la solución y no la preocupación más todavía que el paciente tiene en su cama que lindo te felicito de ser así así es y que sean ustedes porque ustedes son un equipo así como yo comentaba sobre sobre estas estas palabras que la verdad que este profesor que como como les nombraban las compañeras las colegas del profesor César licenciado él dijo estas palabras él en una clase dijo estas palabras y la verdad que marcaron tanto mi vida porque yo digo esta es la respuesta esto es lo que engloba todo lo que yo siento en mi corazón y lo que yo pienso y la verdad que para mí la enfermería así como usted dice no solamente obviamente uno cumple su trabajo y cobra por eso pero no es solamente eso sino es uno tener ese amor por el paciente esa tensión esa dedicación hacia el paciente y eso es lo que hace un buen profesional un buen enfermero con vocación así ahora tienen alguna anécdota para salir un poco del plan este muy serio de historia de vida para reír un poco tienen alguna historia de anécdota que les pasó haciendo alguna práctica que recuerden para comenzar para ver que wow que te da ganas de reír está el paciente de por medio y tenés que morderte los labios ¿no? ¿pasó algo? cuéntense se están mirando las dos ahí ¿cuál es el problema? no digan nombre si es parro fuerte pero tómenlo como un sí sí pasamos situaciones por ahí no sé si quieres contar ¿cuáles? ¿cuál de todas? ¿cuál de todos? lo que quieres es contarnos contalo contalo es una anécdota yo te cuento si quieres una anécdota rápida yo me acuerdo que me voy a a llevarle una chata a una a un paciente y luego levanté la cola para ponerle la chata y se largó un gas tan fuerte que el tipo tuvo vergüenza y me pidió que me fuera de ahí o sea son anécdotas que te quedan anécdotas de enfermero anécdotas cosas que te pasan pero te queda como recuerdo y te vas con esa alegría porque ese momento que pasó es como que te borró todos los nervios que tuviste en la anterior yo recuerdo cuando fuimos al geriátrico estaba dando estaba dando no estaba dando de comer una estaba dando de tomar la leche con pan a una adulta mayor sí y bueno y estaba ya faltaba poquito para que termine su leche sería su pan con leche y dice el encargado del lugar yo le digo ya está ya casi tomó casi por la mitad y me dice no dice procura que termine de tomar y yo le digo bueno vamos le digo a la ancianita le digo vamos a terminar de tomar y me mira me dice lo hago por vos no lo hago por él me dice ah mira mi vida estaba peleando ella mirale vos no quería saber nada está bien está bien tiene su forma yo me llené lo hago por vos no lo hago por él bueno vos sé que en psicología esa parte del ser humano más se manifiesta mucho en el niño y en el adulto mayor es el famoso pan que tiene la persona la p de papá la a de adulto y la n de niño ese es el pan de cada individuo por ahí te sale lo que es padrastro la potencia por ahí te sale el adulto que te mezcla entre padre y entre chiste y cosas y por ahí te sale el niño como en este caso de la abuela que sale y dice no yo porque estaba peleando con el otro y vos María Janine también en el geriátrico fuimos dos veces la primera vez que fuimos había una adulta mayor no me acuerdo en este momento el nombre que me pidió que le pinte las uñas a mi vida entonces en el en el próximo en el próximo encuentro que tuvimos le digo a las compañeras voy a llevar pinturas de uña y esmalti y llevamos y ese día me puse a buscarla y no la encontraba no la encontraba y decía que raro que no está Emanuela se llamaba y me recordó la compañera y cuando vamos nos dividimos algunos quedábamos en el primer piso en el segundo después le digo a otra compañera que estaba en el primer piso porque yo estaba en el segundo le digo no la viste a Emanuela una señora así así no me dice no la vi y bueno me dice ayudame a buscarla le digo la vamos a buscar porque tiene que estar y empezamos a buscarla la buscamos por todo el geriátrico y era una paciente de ella y Emanuela la había atendido a ella o sea ella la había sentado a Emanuela en el comedor para tomar la leche pero para entonces la buscamos por todo el geriátrico fue una cosa de locos nos reímos tanto porque la estaba buscando la paciente de ella Emanuela estaba sentada Elena ¿Qué va María? ¿Te pasa algo? No a mí me tocó también también la primera vez de atender a una señora mayor que todo había una licenciada encargada ahí y me dice bueno vos te toca acá porque nos repartíamos nosotros un equipo arriba y otro abajo y se le hacía todo lo que se le hace al paciente a vestirle a cambiarle todo se le hacía se le preparaba para ir a tomar la leche y bueno a mí me tocó las dos veces con la misma persona y era una me decía mirá ella no habla mucho o sea era muy así que no quería que le toque y yo le digo bueno yo le hablaba hola ¿cómo está todo? y me miraba ¿viste? hasta que bueno ese yo quiero ese que le vista porque ellos elegían su ropa mira vos bueno re coqueta que le pinte todo qué lindo entonces hasta que le llevo abajo y me decía ella no habla mucho ella no se da había otras compañeras y me decía ella no hablaba mucho porque por ahí nos rotábamos con compañeros para atender diferentes patologías como sabemos los adultos generar experiencias claro y esa no yo le pasaba a otra compañera y iba no no habla y yo le quedaba mirando qué raro decía conmigo me contó toda su vida toda su vida que incluso me contaba lo que pasaba ahí todo todo me contaba eso hasta que bueno llegó la segunda vez que mi compañera llevó la pintura de uñas porque había que cortarle las uñas pintarle todo y me tocó pintarle y eso no hablaba y le digo ya ni le digo vení digo porque también todos me decían que no hablaba viste y se acerca el sano y mi compañera y le daba la linda era copada terera terera y hablaba y me dice esa con razón que se se va a comer porque las dos hablan muchísimo pero todo después le hice una trencita le pinté la uña le hice una trencita todo le controlaba la leche que tome todo y le digo Tere pero vos ya no sos bastante grande para tomar con piquito y me dice yo soy Pepe me decía le voy a hacer un amor después le termino de hacer la trencita y le digo Tere querés mirarte le digo y le agarro y le muestro mi celular así pues no tenía después pero qué joven que estoy decía re hermosa fue la persona que más a mí me empatizó me empatizó aparte que tuve experiencia con varios pacientes esa es la que más me llevó a mí y la que más me pegó dije este es mi lugar bueno realmente se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo nuestro problema nuestro problema en la radio es tirano sabemos que el tiempo es oro así que gracias a Janina Silva gracias María Ramírez gracias Ezequiel Ayala gracias Magalí Godoy gracias a ustedes chicas y realmente profesionales perdón de lo de chica señoras enfermeras profesionales y que realmente son profesionales de la salud a la gente de gobierno acá ustedes están buscando personal de salud acá tienen no hay excusa dejémonos ya de ser de criticar hagamos lo que dijeron que iban a hacer generar trabajo aquello que se merecen no quieren planes sociales ellos quieren puestos de trabajo quieren ganarse el pan para eso estudiaron y con eso ellos quieren vivir gracias entonces a ustedes y realmente muy lindo tema puedo bueno quiero darte la gracia nuevamente por este espacio también quiero pedir a través de este medio que puede lo que escuchan el gobierno actual que estamos predispuestos a trabajar no queremos como usted dijo recién planes sociales no lo que queremos es oportunidad de trabajo queremos trabajar si finalizó esto y yo como que ahora estamos queremos trabajar perfecto que más también quiero alentar a todas aquellas personas que quieran estudiar esta carrera que lo hagan es hermoso y también alentar a los compañeros a seguir esta continuidad que llegan a su meta y a los chicos de segundo año que pasaron a tercero que le meten garra es una etapa hermosa y bueno y también comentar que en el instituto del barrio Toa no solamente se dicta la tecnicatura en enfermería sino que hay dos carreras más que también se dicta que es el profesorado en nivel inicial y también primaria así que esas dos carreras así que está abierto para toda la comunidad para todo para todo aquel que quiera ir a estudiar está abierta las puertas muchas gracias bueno gracias a usted por su espacio estamos muy agradecidos y esperemos que esto sea el principio de que se nos abran nuevas puertas y quiero mandar un saludo especial a una docente también que ha sido esencial en nuestro proceso de formación que es la profesora Rocío Gallardo que con su corta edad ha demostrado ser una gran persona una gran profesional y un pilar muy importante en nuestra carrera muchas gracias gracias a todos ustedes y por supuesto lo invito mañana a partir de las 20 horas en este programa en esta radio perdón en el programa a través Contrarreloj mañana va a estar la profesora presidente del INSEP la profesora Irene Dunraoche contando cómo está el INSEP qué está pasando y por supuesto vamos también contarle a ella que hay profesionales bilingües aquí en la ciudad de Resistencia y están predispuestas a trabajar no solo en la ciudad sino donde le toque trabajar será hasta mañana si Dios quiere chau chau